vamos a ver cómo trabajamos con los fondos los fondos son estos escenarios que decíamos yo tengo este escenario que por ahora es blanco no tiene nada que estaría bien podemos dejarlo pero yo puedo controlarlo eso si entonces yendo escenario vamos a fondos vemos que este se llama de esta forma si recuerden que los nombres se pueden cambiar como se cambian todo en scratch en este caso le vamos a poner fondo 1 1 así no nos equivocamos puede quedar en blanco pero sería interesante que aparezca un nuevo fondo este nuevo fondo que vamos a generar ahora va a ser el que diga game over o se acabó el juego lo que queramos escribirle si entonces usamos la t hacemos un clic vamos a hacerlo bien sencillo ahora le ponemos game over muy bien por supuesto puedo cambiar colores puedo establecer este tamaño pero vamos a dejarlo así sencillo no nos vamos a complicar demasiado ahora que con esto ya estaría bien muy bien entonces hacemos un clic y ya vemos que dice game over perfecto entonces yo tengo un fondo 1 y este fondo que lo vamos a cambiar y que diga fondo 2 entonces tengo un fondo 1 totalmente en blanco que debería aparecer cuando inicializamos el juego cuando empezamos y el fondo 2 cuando termine el juego entonces vamos a ver que los fondos también se programan yo le puedo decir entonces que al presionar la bandera verde tengo que estar viendo el fondo 1 entonces le digo cambiar fondo a 1 y ya con esto sabemos que al presionar la bandera verde vamos a empezar con el fondo blanco como para que podamos jugar pero vamos a ver que cuando el objeto toque el piso se mandaba un mensaje y ese mensaje me va a habilitar el fondo 2 entonces al recibir game over se acuerdan que el objeto mandaba un mensaje que era game over cambio el fondo y le digo que quiero el fondo 2 lo probamos bandera verde game over si lo vemos vemos una vez más mientras no se caiga podemos seguir jugando pero al tocar bandera verde si se cae aparece game over bueno ahora vamos a seguir ajustando los objetos vamos a decir exactamente este cómo cómo vamos a movernos por la pantalla vamos a recolectar algunos objetos y también vamos a hacer una serie de puntajes a medida que recolectemos los objetos pero esos son los próximos vídeos colab говорю o el el Gracias por ver el video.